¡Hola a todas! Bienvenidas a este Challenge de Danza que estamos preparando con el Festival O.D.M. Cada uno de los maestros del Festival tenemos preparado para ustedes una pequeña sección de música que nos identifica. En mi caso será un tango oriental. Tenemos premios especiales para todos aquellos que se aprendan las parografías y nos manden el Challenge completo. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a este Challenge de Danza de O.D.M. Festival. Con los profesores del Festival preparamos una especial combinación con una pequeña parte de nuestro trabajo. Compartimos con ustedes y queremos usar el total de los maestros. Si nos enviamos los videos, tendremos algunos premios. Estamos muy emocionados para ver tus videos. Hoy enseñaré una pequeña combinación de oriental tango. Esta música especial fue creada por Gastón Charade de Argentina. Puedes descargar la canción y preparar tu choreo. Esta música especial fue creada por Gastón Charade de Argentina. Especialmente para el Festival O.D.M. y para este Challenge. Van a encontrar un midlich con los diferentes estilos de cada maestro. Pueden descargar el tema completo para preparar sus videos. Estamos impacientes por ver sus trabajos. ¡Suscríbete al canal! Forefilas de la V الت Versa Vamos a comenzar… Right, left and a little reverse to front. OK. Derecha, izquierda... Y vamos a hacer una intención como de revés hacia adelante. Luego, cross the off-heel. Oski cross, a direct length. Right. Derecha, a la diagonal. Left y a la vez. Una vez con izquierda. Left, right. Gierda a la derecha. Left, back. Pasamos de izquierda hacia atrás. Turn on the right. Vamos a girar a la derecha. This is the first part. ¿Ok? One, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Openiamos. ¿Ok? Abrimos brancos. Now, we will make one square of tango. Basic step of tango. Vamos a hacer un vaso de tango. Un cuadrado. Left, right. Right, left. Left, right, cross. ¿Ok? Llegamos a la posición cinco. Vamos a repetir. Izquierda, derecha, sierra. Derecha, izquierda, sierra. Izquierda. Derecha pasa. Izquierda cruza. One. En detallar a la diagonal. Descruzamos a la diagonal. Descruzamos a la diagonal. Giro con protección. ¿Ok? Turn on your left with the run. Ronde bien. One. Two. And wait. Esperamos aquí. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ok? Aquí, el contello nos llega por ocho. Vamos a trabajar con los asentos. We will work with the armaments. Right. Reverse. Shoulder. Shoulder. Chest. Left. Reverse. Shoulder. Shoulder. Chest. First shoulder is the shoulder of the public. ¿Ok? Vamos a hacer. Derecha. Reverse. Hombro. Hombro. Pecho. Izquierda. Reverse. Hombro. Hombro. Pecho. El primero. El del lado del público. Muy bien. Una vez más desde el inicio. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ocho. Uno. Dos. Ta. Ta. Un. Un. Pa. 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 Un. Ahora. Vamos a hacer dos ochos hacia la izquierda. Quiere decir que voy a empezar con la derecha. We made two eights of tango on the right, on the left, with my right. One. Two. Change. Right. Left. Change. Right. And my left. Change my feet. And turn. Ok. Entonces. Derecha, izquierda. Cambio. Derecha, izquierda. Cambio. Derecha. Mi pie izquierdo abraza al derecho por detrás y gira. Ok. Ese giro lo hacemos con brazos arriba. Turn with your arms in this position. Ok. And you finish in this bag. Reverse with the left. Hacemos un reverso sobre la izquierda. Derecha. 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 We project our left with the reverse. And now. Right. Right back. Right front. Hip, hip. Dos golpecitos. Turn. ¿Sí? Pequeno saltito. Atrás. Ahora. Mi derecha hace dos diagonales. We draw two diagonales. Diagonal. Pick. Change. Diagonal. Pick. Change. Right. And turn with Rodejman. Una vez más eso. Vamos aquí. Proyectamos de izquierda. Derecha adelante. Derecha atrás. Derecha adelante. Golpe, golpe, golpe de cadera. Salgamos atrás. Derecha. Agarra atrás. Cambia. Higiera. Agarra atrás. Cambia. Derecha. Giro en Rodejman. Se viene el final. Cambio de pierna. Change. Down. Up with shoulder shoulder. Bolea, bolea. And finish. Nosotros terminamos aquí. El Giro en Rodejman. Cambiamos de peso. Bajamos. Subimos. Hombro, hombro. Bolea, bolea. Estiro. Pum. Mirada. Desde el inicio. Sin música. Desde el inicio. Sin música. Uno. Dos. Right. Left. Left. Right. And turn. Left. Right. 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 Cross. Right. Left. Wrong. Ocho. Ah, sorry. Un. Back. Un. Back. Un. Back. Un. Back. Ocho. Un. Dos. Cambia. Un. Dos. Cambia. Uno. Giro. Reverse. Derecha. 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 Un. Un. Uno. Dos. Tres. Tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!